Disfrutar de la magia, de la alegría, de lo nuestro, de nuestras raíces. La cueca, lleva poquito tiempo para el 18, así que tenemos que comenzar ya a prepararnos. Conjunto folclórico entre cerros y cantares. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Quién no ha dado con esfuerzo, tal delirio rebosante, que va tan lento queriendo al violento amor amante? Y póngale, póngale, no más compadre. Ay, 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 todo violento, todo violento y real. Ay, 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 no deja, no deja de ser variable. Ay, 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 no deja, no deja de ser variable. Ay, 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 amor que, amor que muy fuerte empieza. Ay, 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 suele ser, suele ser, oscurable. Ay, 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 todo vio, todo vio, lento en querer. Amores he tenido, ay, 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 amores tengo. Todos los he dejado, ay, 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 a ti te quiero. Amores he tenido, ay, 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 amores tengo. Aquí te quiero y sí, ay, 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 te quiero siempre. Aunque me lo critique, ay, 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 toda la gente. Te quiero y te quiero, ay, 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 y no te olvido. Amores he tenido, ay, 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 ay. Muchísimos aquí, nos ascienden este estudio, nos dan energía. ¿Hace cuánto tiempo que disfrutan de este conjunto solclórico tantas personas como estos pequeños que hoy día nos deletaron con alguno de estos bailes tradicionales? Sí, nuestra agrupación tiene 10 años. Cumplimos el 12 de abril, 10 años de existencia. Y ahora venimos a promocionar el octavo campeonato masivo de Cueca. Antes del campeonato en sí, cuéntame, ¿cómo comienza esta primera conexión con la Cueca? ¿Qué los hace hoy día poder pertenecer a un conjunto? ¿Y qué es lo más bonito justamente de esta experiencia? Que no solamente lleva a gente más adulta, sino que también a niños bailando la Cueca. Sí, miren, nosotros comenzamos por una iniciativa, primero por el Club de Guasos Raíces de Hualpén. Nosotros pertenecíamos a un grupito, a los guasos montados, pero siempre en esas actividades lo que se luce son los guasos montados. Entonces los bailarines hacían un pie de cueca, que el pie de cueca son tres cuequitas, y ahí los niños, algunos niños empezaron a decir, tía, ¿por qué nosotros nos bailábamos todos? Y eso era de Hualpén. Y nosotros lo fuimos, somos de Diego Portales, población Diego Portales, frente de Hualpén. Ya, vamos a, bueno, vamos a, obviamente, preguntarte también, ¿cómo es el proceso? No solamente del nacimiento, digamos, de este núcleo de personas que disfrutan de la hueca, sino que también, ¿cómo es la preparación? ¿Quiénes están a cargo, por ejemplo, de enseñarle al patito, a la Isi, los pasos, cuántos días se juntan, cómo es esto? Ya, mire, nosotros tenemos un monitor de baile, tenemos, hemos tenido varios, y hacemos bailes latinoamericanos, todos los bailes latinoamericanos de diferentes países, y bailes nacionales. Entonces, para eso nosotros contratamos monitores. Ya. Monitores, y ¿qué hacemos? Ahora estamos a full preparando lo que vamos a presentar en el octavo masivo. ¡Ay, qué nervios! Sí, estamos a full, ellos están preparando tres bailes, ¿qué va a ser? Porque ahí es donde ellos se lucen, se lucen en la tortuga. Este es el octavo campeonato, ¿ah? Sí, en la tortuga. Y nosotros podemos ir a este campeonato de hueca interregional masivo. ¿Cómo poder hacer, quizás, para desde allá adquirir alguna entradita para ellos? No, mire, este campeonato se hace en honor al aniversario de Talcahuano. Ya. Comenzamos en noviembre, pero después, siempre con el apoyo del gobierno regional del Bío Bío. Ya. Ellos, nosotros postulamos al proyecto de cultura 2%, y ahí vamos, lo hemos hecho. Un año no salimos favorecidos, pero lo hicimos. Me encanta que dentro del aniversario de Talcahuano, una de las comunas más importantes y más hermosas de nuestra región, existen campeonatos de hueca. O sea, se pueda disfrutar de un baile que es tan tradicional y tan propio. ¿Vamos a hablar con los chiquillos? Ya, me acompaña. Vamos, desordenémonos nomás. ¿Cómo está, Gizi? No, ella es la safra. ¿Está la? ¿Está la? ¿Está la Gizi? Ah, la Gizi está allá. La Gizi está ahí, sí. ¿Cómo estáis, Patito? Bien. Bien. Bien, cuéntenme, ¿hace cuánto que disfrutas de la cueca? ¿Te gusta la cueca? Me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Por qué te gusta tanto? Es porque es como un baile nacional en nuestro país y es como un baile para disfrutar. Y usted es safra, ¿qué se llama, no? Safra. Safra. ¿Cómo estáis? Bien. Qué bueno. ¿Hace cuánto que practicas la cueca? Cinco años. ¿Cómo? Desde los cinco años, ¿en serio? ¿Y qué es lo que más te llama la atención de hoy día estar con nuestro, no sé, vestido tradicional? Me gusta disfrutar de los bailes de nuestro país. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a la semana para prepararte para lo que viene ahora, cierto? Incluso todos los días. Todos los días un poquito. Y aquí está la Isi. Hola Isi, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto tener. Oye, mire sus ojitos, qué cosas. Venga, acérquese a la cámara. Venga, muestra sus ojitos. También hay que cosas más lindas. Miren qué belleza. ¿Te gusta la cueca también? Sí. Sí. ¿Qué te parece formar parte de este conjunto folclore? Bonito. Bonito, una experiencia enriquecedora. Sí. ¿Sí? Yo, bueno, creo que es importante hoy día poder, en un medio de comunicación como este, entender que no solamente para el 18 hay que disfrutar de la danza y sobre todo de los bailes tradicionales, sino que ojalá todo el año. ¿La gente puede formar parte de esta agrupación? Sí. Nosotros tenemos las puertas abiertas de quien quiera ingresar. Así que... Ya. ¿Y cómo poder hacer para inscribirnos? Si, por ejemplo, hay gente en la casa, la señora Juanita, Lucía, Andrea, Victoria, que nos están viendo, o don Manuel, don José, don Víctor, que también tienen ganas de ir en pareja, por ejemplo, a disfrutar de la cueca. Ya, mire, nosotros tenemos para la agrupación, hasta este momento es solamente de niños y jóvenes, adultos no tenemos. Habría que abrir ahí más adelante un ítem para los adultos. Sí, en el campeonato, ahí hay muchas categorías. Ahí ese es totalmente libre, sin entrada, porque en la tortuga se abren las puertas a la una de la tarde. Y de ahí puede inscribirse antes y poder participar, totalmente gratis. ¿Y los chiquillos te van a participar? No, por ética, nosotros no participamos para que no haya problemas. Ah, claro, pero ustedes son el fondo de los organizadores. Los organizadores. Ellos, como le decía, ellos se lucen al comenzar el espectáculo, a intermedio, y cuando el jurado va a deliberar. Ellos presentan lo que se está... Hacen tres meses que se está haciendo esos tres bailes. Oye, me encantan sus vestidos. ¿Quién les realiza, digamos, todo este trabajo que tiene que ver con una costura, con colores, de dónde se saca el material? ¿Quiénes están encargados los vestidos? Unas señoras, no, sus vestidos a veces. Son muy bonitos, ¿te gustan? Cada papá le hace sus vestidos. Tu poncho, tu gorro, todo. Sí, bonito, ¿cierto? ¿Les parece que preparemos otro pie de cueca para que la gente disfrute y se motive, entonces, a disfrutar de uno de nuestros bailes tradicionales? Sí, ahora baila el patito con la sal. Vamos, nosotros vámonos por atracito. Aquí en el matinal, entonces, disfrutamos de un pie de cueca para que todos vivamos de mejor manera, ¿cierto? De nuestras raíces. ¡Gracias! Todo comenzó con un beso. Bello atardecer entre tus brazos Bello atardecer entre tus brazos Tú me enamoraste con sonrisas Y sigo esperando tus caricias Todo comenzó con un beso ¿Qué dolería cuando al final Me dejaste solito? ¿Qué tempestad? ¿Qué tempestad? ¿Qué dolería cuando al final? ¿Qué tempestad? Y sí, la que dejaste Aunque fuiste feliz Te marchaste, tú te marchaste Te sigo esperando Te estoy extrañando ¡Bravo! No, espectacular Rosita, ¿qué se siente hoy día poder ver a los chiquillos? ¿Cómo han ido evolucionando cada año? El verlos tan motivados, tan contentos Orgullo, orgullo Hemos ido hasta el extranjero promocionando Hemos ido a Argentina Estábamos invitados a Brasil Y a otros, al Perú Pero por la pandemia no pudimos salir Entonces estamos dándole Nosotros comenzamos el campeonato El séptimo campeonato online Incribimos parejas Todo online ¿Eso fue el año de pandemia anterior? Sí, el año pasado Pero este año vamos con todo Tenemos tres grupos Entre cabros que estaban escuchando recién Amor Corralero Y Amanecer Banda Cuequera Renacer Banda Cuequera Que ellos están a full también Programando todo Para que todo salga Tenemos los jurados Jurados de... Tenemos solamente tres Tenemos de Concepción Hualpén y Talcahuano Tres jurados Así que este proyecto Gracias al gobierno regional del Bío Bío Que nos auspicia Ojalá que siga este campeonato Y que siga la cultura Y que siga la cueca Las tradiciones chilenas Exactamente Importantísimo Esencial ¿Ya está cerrado el concurso? No Se cierra el 25 Ah, ¿viste? O sea, quedan tres días O sea, ¿me puedo inscribir yo con Robertito? Sí Si Robertito te parece Nos preparamos Faltan tres días Para cerrar las inscripciones Y ya después Tenemos que estar a full Porque como es el 6 de agosto Tenemos una semana Para armar todo Pero ya está casi todo listo Falta solamente las parejas No más que hasta el 25 Que se inscriban Nosotros nos sumamos entonces Y la gente puede Hasta un par de días más Entonces también Motivarse e inscribirse Sí, sí Incribirse ¿Verdad? Te agradecemos Haber podido la posibilidad Haber tenido la posibilidad De conocerte De conocer a los chicos De conocer a tan importante agrupación Desde, verdad Nuestra región El abrir esta oportunidad Que la gente conozca Y disfrute del baile tradicional Disfrute de nuestras raíces Disfrute de lo hermoso que es también No solamente para Fiestas Patria Así que ojalá vengan de nuevo Para saber cómo nos fue Para que nos traigas a los ganadores aquí ¿Cierto? Sí, el año pasado tuve Un ganador de Iquique Del Monte De La Ligua Porque es Interregional De La Ligua De Hualpén De Santa Juana Mira, harto De todas partes De todos los lugares También este campeonato es inclusivo También tenemos parejas de inclusión Este año también tenemos Inscritas parejas de inclusión Así que vamos con todo Este octavo masivo Vamos con todo Un, dos, tres ¡Vamos con todo!